Hay bastante consenso, no solo en la zona patagónica, sino en el país, de que sería bueno morigerar un poco el tema de la reducción y el corte abrupto que se pide de las fichas mayores. O sea, pasar de 7 fichas mayores y un U22 a pasar a 4 fichas o 3, 4 fichas, digamos, como se propone, es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que el resto de las fichas las tiene que conseguir de formativas, digamos, de U20, U21, U22, y no abundan en la zona. O sea, en algún punto, lo que de alguna manera se invertía en los jugadores mayores, por ahí, digamos, ahora se invierte un poco la carga de la pirámide, y se invertiría en chicos menores, porque acá en la zona no tenemos muchos chicos menores, es difícil conseguir 6, 7 chicos de 21 años. Respecto de la situación del club, sí, obviamente que el hecho de los atrasos y las complicaciones que ha tenido la provincia, el ministerio, con toda esta situación que ha ocurrido, a nosotros nos ha complicado demasiado. Bueno, como a todos seguramente, pero a lo mejor alguno tenía o algún otro presupuesto o alguna otra alternativa, nosotros también la teníamos, pero se nos hizo muy cuesta arriba, y hemos cumplido con el libre deuda de marzo, es decir, a los jugadores les hemos pagado hasta el mes de marzo inclusive, y después, bueno, quedan ahí bollando, desde el punto de vista de cómo son los contratos económicos y demás, quedan bollando tres meses, que son abril, mayo y junio. Si vos me preguntás a mí qué prefiero, prefiero jugar con público, porque es la esencia del espectáculo deportivo. De ahí en más, bueno, todas las opiniones son respetables, y cada cual sabe lo que tiene que hacer, y tiene distintas alistas para evaluarlo, ¿no?